Nos encontramos con la autora Rebeca Sepúlveda. Rebeca, bienvenida a OVM Radio. Ay, gracias, gracias por aceptarme aquí. Saludos a todos. Es una bendición para mí poderla saludar, poderla entrevistar, porque es una maravillosa autora, la conozco también por la plataforma de soñadoras. Sí, y Rebeca pues ya ha sacado cuatro libros, está promocionando aquí en Espolit 2021, Moviendo Cielo y Tierra, una historia para renacer. Bueno, cuéntanos qué podemos encontrar en este bebé, como tú le estás llamando. Sí, mi nuevo bebé. En este encontrarán también el realismo mágico, que es lo que me especializo, ¿verdad? Pero a través del realismo mágico también llevo una historia real, el testimonio de mis padres. Especialmente de mi mamá, que ella sufrió, te estaba contando ahorita, que ella sufrió en su primer matrimonio. Inclusive estuvo al borde de la muerte varias veces. Cómo ella se superó, por eso es una historia para renacer. Cómo podemos dejar atrás el pasado, no quedarnos estancados y movernos. Y cada capítulo se llama Movimiento, por eso es Moviendo Cielo y Tierra. Moverte para renacer. Veo que al final de cada libro tienes una sección bien importante. Cuéntanos un poquito qué pueden encontrar las personas. Pues dentro del cuento, cada capítulo tiene un paso, un movimiento, como te mencioné. Pero entonces al final del capítulo sale una reflexión. Ahí abundo más en qué se basa ese paso. Como el primero, un ejemplo reconocida. Es el momento de reconocer que necesitas un cambio. Ahí abundo de cuál es ese paso, qué es lo que debes hacer, versículos. Un poquito de, utilizando el cuento, el ejemplo del personaje. Pero, ¿cómo tú puedes hacer para tu vida? Pues no es fácil. Rebeca escribe novelas, como ella muy bien lo dice. Ella trabaja y utiliza el realismo mágico. Cuéntanos de qué se trata el realismo mágico y cómo lo implementas tú en tus libros. Pues entiendo que es una forma de, a mí por lo menos me encantan las novelas, el distraerme. Entiendo que es entretenimiento. A través del entretenimiento, cómo tú puedes llevar un mensaje. Siento que eso es lo que Dios me ha llamado a llevar a entretenimiento, pero a la misma vez con un propósito. Para llevar el mensaje que Él quiere llevar. Porque Dios toca vidas de diferentes formas. Todos somos diferentes y a todos nos llaman cosas diferentes. Así que yo entiendo que todos tenemos una forma de cómo Él nos lleva el mensaje. Bueno, has escrito cuatro libros y se los voy a presentar porque son bien interesantes. Este es el último caído. No más el nombre y las fotos son muy... Mira, la mujer perfecta utilizando el realismo mágico para trabajar la autoestima. Y también Antonio y otros ángeles. Cuentos de ficción sobre ángeles. Bueno, tienes muchísimo material. Me decía que has hecho cursos de literatura y tienes un bachillerato en artes. ¿Te gusta mucho escribir desde pequeña? Ay, fíjate, fue desde el 2010 que me surgió... Desde pequeña sí escribía una que otra cosita, pero desde que decidí escribir cuentos y envolverme más, vi la pasión en el 2010 cuando murió una tía. Estaba muriendo de cáncer. Y me chocó el que, guau, es una mujer poderosa, hermosa. Y yo sentía que ella debía dejar un legado. Y le dije, voy a hacer un cuento sobre ti. Ese no lo he publicado. Pero desde ahí me envolví con la vida de ella. Como, guau, ella debe dejar un legado. Y seguí escribiendo desde ese momento. Bueno, pues ya saben, Rebeca con su más reciente publicación, Moviendo Cielo y Tierra. Rebeca, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿A dónde se pueden contactar contigo? Danos información. En Amazon. Está en Amazon. Si no, directamente conmigo. En la página mía es rebecasepulveda.com. Rebeca con dos C, Sepulveda con S y V corta. Además, en las redes sociales, Facebook, Rebeca Sepulveda, aroba, Beca Sepulveda. Y Instagram, Twitter, aroba, rebe sepulveda. Felicitamos a Rebeca por todo ese esfuerzo que ella ha hecho como autora independiente. Muy difícil, Rebeca. ¿Cómo ha sido el proceso para una mujer emprendedora sacar ella misma su libro? Pues al principio, yo entiendo es, inclusive, uno de los pasos a atreverte y decir, me voy a lanzar. Yo creo que eso es lo más difícil a veces. Uno misma, soltarse y uno mismo a veces es el que se limita. Decir, lo voy a hacer. Después que tú estés decidido, Dios te pone personas de bendición. Porque la verdad que, desde que tomé la decisión, Dios me ha presentado personas extraordinarias. Inclusive, ese es uno de los pasos. Estar apoyada. Saber que solo no vas a llegar lejos, sino con la ayuda de Dios y de personas a tu entorno. Pues ha sido obediente. Felicitamos a Rebeca por oír la voz de Dios y por ser obediente. Y bueno, esperamos que Dios te siga abriendo puertas y puedas promocionar tus libros, sobre todo, moviendo cielo y tierra. Ay, amén. Gracias, gracias por estar aquí conmigo, por aceptarme. Saludos a todos. Gracias. Bye. Bye, bye. Saludos a todos. Gracias. Gracias.